¡Yos! ¡Provelation Time! ¡Oh, mi Dios! ¡Un milagro! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Porque ya! El espíritu de mi Dios Me ha tocado hoy Me ha sanado Sé que toda enfermedad Hoy se tiene que marchar En el nombre de Cristo Sáname Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Sáname Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Así como lo hiciste con aquella mujer Que sufría de flujo Ella pudo creer Que Jesús La podía sanar esta vez Que Jesús La podía sanar esta vez Sáname Sáname Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Sáname Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Sáname Si tienes fe Dile a esa montaña Que se tire a la mar Si puedes hoy creer Tus ojos lo verán Pide sanación Pide salvación Ese Jesucristo Quien te sanará Hoy Tan solo si tocaras el borde del manto de Dios Recibe sanación Sáname Eh, eh, eh Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Sáname Límpiame Límpiame Ayúdame Ayúdame Eh, eh, eh Necesito yo un milagro Uh, 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 uh Yes Victory Song Music El maestro melódico Jorge G Pure Reeest Un milagro Choros 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 Gracias por ver el video.